Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí al por mondón Regalos y dinero, aquí al por mondón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde, la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes Su programa, el bombazo de los viernes Deposante, justicia y algo más Levanta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan los final El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Oye, si quieres ganar premios Conéctate en el bombazo de los viernes ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo De los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo De los viernes El bombazo, el bombazo El bombazo, el bombazo, el bombazo